Vamos a ver a Yardia Lamblia. Yardia Lamblia ahora se llama Yardia intestinal, pero en general o en los esteps se conoce como Yardia Lamblia. Este es un protosor, es un parásito. Esto va a infectar en general a las personas que van muy frecuentemente a campamentos. Entonces aquí, campamentos. Esto se va a presentar como una estatorrea. O sea, va a ser diarrea con grasa. Y aquí clásico, una de las características es que las evacuaciones huelen muy, muy, muy mal. Huelen muy mal. Y bueno, el paciente le va a referir como que se ven grasosas, o sea, estatorrea. Ahora, a estos pacientes los vamos a tratar con metronidazol. Con metronidazol. El modo de infección o de transmisión es porque el paciente consuma agua contaminada con la forma quística. O sea, con la forma quística de Yardia. O sea, la Yardia puede ser en dos formas. Una es una forma de quiste, que es la que está contaminada, o la que si se contamina el agua con la forma quística, el paciente si ingiere esto se va a contaminar. Y la otra es la forma de trofosoitos. Que esto ya es cuando está adentro del paciente, que va a tener una forma característica, como así. Aquí está el flagelo. Y lo característico es que tiene muchos núcleos. Puede tener hasta como cuatro núcleos o más. Entonces, aquí tiene un núcleo. Por ejemplo, aquí tiene otro. Y aquí tiene el flagelo. Entonces, a veces dicen que tiene como forma de una carita. Entonces, Yardia y la amblia, en general, afecta al, bueno, al dodeno. Al dodeno. Afecta a las personas que van a acampamentos frecuentemente. Se presenta con esta torrea. Y las evacuaciones huelen muy, 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 muy mal. El tratamiento es metronidazol. Y la forma de transmisión es que el paciente consuma agua que está infectada con la forma quística de Yardia. Y ya que el paciente ingirió la Yardia y ya que la Yardia se está replicando dentro del paciente, esta forma de Yardia va a ser la forma de trofosoitos. Que se presenta así como un parásito multinucleado. Aquí tenemos dos núcleos. Y aquí tiene el flagelo. Nos vemos en el siguiente video.